Ahora la palabra el diputado Jorge Tello López del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, hoy tengo el honor de posesionar a nuestra fracción parlamentaria de Morena en este dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural acerca de la minuta en la que se reforma el artículo 182 de la Ley del Desarrollo Rural Sustentable. Es importante hacer uso de esta tribuna para exhortar al Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Zagarpa para que de manera conjunta con la Comisión de Desarrollo Rural de la cual soy secretario, podamos incidir en las reformas a las reglas de operación que permita incorporar al sector primario a los pequeños productores del campo de este país. Puedo decir que considerando al conjunto de iniciativas que se han discutido en los meses recientes en esta Cámara, esta es una de las pocas propuestas que coinciden con los compromisos que tenemos en Morena, en este caso, de impulsar a la pequeña agricultura familiar. Por sus características, la agricultura familiar tiene varias ventajas. Por ejemplo, su rescate sería la mejor forma de retener a la población rural en sus lugares de origen. Hasta hoy, esa posibilidad no se ha concretado porque no se cuenta con una estrategia eficaz que impulse la pequeña agricultura. En el sector se hacen esfuerzos, pero la política económica limita sus logros al restar rentabilidad a las actividades agropecuarias. En la medida en que se reconozca la importancia de la inclusión de la agricultura familiar, se podrá generar actividades adicionales que permitan sistematizar su conocimiento, atiendan sus necesidades particulares, desarrollen tecnologías que le permitan mejorar sus resultados sin romper con sus ventajas y retengan a la población rural en sus lugares de origen. También está comprobado a esta diferencia de que la agroindustria en gran escala, la forma y el aprovechamiento de la tierra que lleva a cabo la pequeña agricultura familiar es amable para el beneficio, para el medio ambiente, perdón, al grado que se considera una alternativa necesaria para frenar el cambio climático. Habría que recordar que ya se cuentan con elementos para diseñar una estrategia que impulse a la pequeña agricultura familiar. El informe que recién entregó la Comisión Federal de Competencia Económica permite identificar la existencia de prácticas contrarias a la competencia en el suministro de semillas y fertilizantes y en las operaciones de acopio y comercialización. Por ahí, aplicando medidas para prevenir oligopolios y la concentración económica, tendríamos que dar los siguientes pasos para fortalecer a este importante sector de pequeños productores agropecuarios. En el proceso de dictaminación de la minuta en la Comisión de Desarrollo Rural, esta fue modificada para precisar que entre los sujetos que contempla la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para lograr la soberanía y la seguridad alimentaria se deben considerar a los pequeños productores, incluyendo a los de autoconsumo. Me parece que es una precisión que puede contribuir a desarrollar estrategias a favor de este estrato de productores, que desde el punto de vista de Morena constituyen un sector estratégico para la soberanía nacional alimentaria, además de su contribución a la reconstrucción de las redes sociales y productivas que nos urgen en este momento en el país. En este caso, vamos a favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado Tello. Tiene ahora la palabra...